Hola, yo soy Marco de marcoayuso.com y te doy la bienvenida a este tercer video de la serie de videos Empieza Aquí. La idea de estos videos, como ya lo dije en el primero y en el segundo video, es que conozcas un poco más mi forma de ver los negocios, mi forma de ver los negocios en internet, y todo este concepto de vivir de lo que te apasiona, de construir un estilo de vida, que específicamente vamos a hablar de eso en el siguiente video. En el primer video platicamos del primer paso, que es descubrir lo que te apasiona, tener la claridad respecto a cuáles son tus pasiones. Si aún no lo has visto, te invito a que lo hagas en este momento. Y platicamos sobre los mitos, hablamos de creencias que no te dejan descubrir y tener esa claridad sobre tus pasiones. Y también hablamos de formas, las claves en las que puedes descubrirlo y una pregunta, que sería el inicio para empezar a construir tu vida en torno a lo más importante para ti. En el segundo video platicamos de qué sigue. Ya tengo claras mis pasiones, ya sabes qué te apasiona. Normalmente la pregunta es, ¿cómo empiezo? ¿Qué es lo primero que puedo hacer? Todavía no estoy en el momento o en el punto en el que quiero emprender, pero sí quiero empezar a hacer algo. Y de eso platicamos en el segundo video. Específicamente nos enfocamos en cuatro áreas que tienes que trabajar. La parte de la mentalidad, las finanzas, el soporte y el emprendimiento. Y una vez que tienes eso listo, una vez que te preparas, viene lo que vamos a platicar en este video, que es emprender. Es cómo convertir tu pasión en un negocio rentable basado en internet. Y la primera pregunta que surge en torno a esto es, Marco, ¿realmente se puede ganar dinero con lo que a mí me apasiona? Y mi respuesta siempre es sí. Ahora, aquí hay un pequeño truco o algo muy clave que hay que tener presente. Y es que la gente no te va a pagar como tal por tu pasión, pero sí te va a pagar porque le ayudas a solucionar un problema relacionado con tu pasión. Es decir, si tu pasión son los animales, los perros, amas los perros, son tu pasión más grande en la vida, difícilmente vas a conseguir que la gente te pague por el simple hecho de que a ti te gustan y amas los perros. Sin embargo, si a través de ese amor o como consecuencia de ese amor por los animales y por los perros específicamente, puedes aportar valor a alguien más, puedes ayudarles a solucionar algún problema, entonces vas en buen camino para que la gente esté dispuesta a sacar su cartera y pagarte. Por ejemplo, ese amor por los perros lo puedes convertir en ofrecer servicios de entrenamiento o de corrección de problemas de conducta o tal vez algo que tenga que ver con la salud de las mascotas. Entonces ya estás ofreciendo valor, ya estás aportando valor como consecuencia de tu pasión y por lo tanto, en ese momento, vas en buen camino a convertir tu pasión en un negocio. Ahora, ¿cómo funciona esto de los negocios en Internet? Hay muchísima información allá afuera. Basta que hagas una búsqueda en Internet sobre cómo ganar dinero y te vas a encontrar cientos de miles de resultados, tal vez millones, y mucha de esta información no necesariamente promueve las cosas como realmente son. Y de eso quiero platicar en este momento. ¿Cuál es la diferencia entre un negocio online y un negocio tradicional? Pues solamente la plataforma, ¿no? La plataforma que estás utilizando para hacer negocios. Pero en el fondo, sigue siendo un negocio que va a funcionar como consecuencia de aportar valor, que va a tener sus problemas, que va a tener sus puntos altos y sus puntos bajos, pero sobre todo que va a requerir que trabajes, que te dediques en todos los sentidos, que pongas tu energía para que las cosas sucedan y funcionen. Aquella idea de que los negocios en Internet te van a permitir dormir hasta las 2 de la tarde o viajar por todo el mundo sin hacer realmente nada y solamente cobrando, no es completamente cierta. Puedes llegar a ese punto, sin embargo, se necesita que crees algo de mucho valor y que tengas funcionando contigo todo un equipo y todo un soporte en cuestión de sistemas para poder llegar a ese nivel. Entonces, vamos a bajarlo a algo realista. Simplemente es una forma diferente de hacer negocios, es utilizar la tecnología, utilizar las plataformas disponibles y llegar a través de ellas a muchas personas que están buscando productos, información, solucionar sus problemas relacionado con lo que a ti te apasiona. Esa es la base, esa es la clave. Y si lo simplificamos mucho, los negocios en Internet funcionan así. Necesitas un lugar para vender algo. Dicho de otro modo, necesitas un sitio web. Ese sería el centro de todo lo que vas a hacer. Es el centro en donde vas a publicar cosas, en donde vas a tener tus productos y servicios a la venta y si no lo tienes, difícilmente vas a poder generar ingresos. La segunda parte, o lo segundo esencial, es contar con una audiencia, es decir, personas que estén buscando solucionar ciertos problemas relacionados con tu pasión y que estén dispuestos a pagar por esa solución y por ese valor agregado. Y tienes que llevar a esa gente a tu sitio porque si no, nadie va a poder consumir esos productos. Y finalmente, la tercera parte, lo que completa, insisto, de una manera muy simple los negocios en Internet, es que tú vas a ofrecer, de preferencia, información. Vas a vender información que le ayude a solucionar estos problemas o aportarles valor a tus clientes. Entonces, tienes un sitio, llevas gente que está buscando información relacionada con tu pasión que va a encontrar en ese sitio y si están en el punto en el que necesitan solucionar sus problemas, tú les vas a poner frente a ellos tus productos, tus servicios y la gente te lo va a pagar. Esto es de una manera muy simple. Ahora, vamos a verlo mucho más a fondo. Para trabajar con mis clientes y para entender cómo funciona todo esto, he desarrollado un modelo, un modelo al que yo he llamado el modelo pasión, en el que la S la sustituye por un signo de pesos o de dólares, entendiendo que como consecuencia de hacer lo que te apasiona y de aportar valor, vas a generar ingresos. Ahora, este modelo, el modelo pasión, consta de seis pilares o de seis círculos que se van construyendo uno sobre el otro y que es importante que los trabajes y los tengas todos para poder tener un lugar en Internet, poder llegar a una audiencia, ofrecer los productos y servicios y lo más importante, escalar este negocio para pasar al siguiente nivel, que es del que platicaremos en el cuarto video, en el que tengas un estilo de vida y no un estilo de trabajo en el que, si bien estés trabajando para ti, termines trabajando mucho más que si tuvieras un empleo tradicional. Entonces, ¿cuáles son estos seis pilares? Vamos a platicarlos muy rápidamente. El primer pilar que soporta este modelo pasión tiene que ver con tener claro qué haces, cómo lo haces, por qué lo haces y para quién lo haces. En esta parte necesitas tener muy claro cuál es el valor que aportas. No es solamente meterte a Internet por meterte y querer vender un e-book o querer vender un programa sin antes tener claro quién es tu cliente ideal, qué vas a hacer por ellos, de qué manera lo vas a hacer y sobre todo lo más importante de todo es por qué lo vas a hacer, cuál es tu razón, la pasión de fondo de ese negocio para que la gente conecte con esa pasión y no solamente busques hacer dinero por hacer dinero, sino conectar a nivel del corazón y a nivel de la razón de existir de tu proyecto. El siguiente pilar, una vez que tienes claro eso, es tener una presencia en Internet. Como lo dije hace un momento, es esencial que tengas un sitio web, una página, un sitio en el que vas a crear, vas a publicar información, vas a generar contenido y la gente la va a visitar. Y además de tener este sitio, que hoy en día es muy accesible poderlo tener, incluso hay opciones gratuitas para tener tu sitio web. Pero para que te des una idea, probablemente con alrededor de 100 dólares puedes tener, una sola vez, puedes tener un sitio bastante bien montado, que se vea muy bien y que sea el primer paso para empezar a generar contenido. Pero además de eso, hoy en día tienes que pensar en los medios sociales también. No es nada más tener tu propio sitio web, sino también estar presente en las redes sociales, no solo las más grandes, sino también las redes sociales y los medios sociales en donde tus clientes, tu audiencia, ese cliente perfecto, ese cliente ideal, pase su tiempo. Entonces, si bien Facebook puede tener la mayor cantidad de usuarios a nivel mundial, necesitas analizar si es en donde están tus clientes y es donde los puedes encontrar. Ahora que tienes, una vez que tienes claro eso, necesitas participar en estos medios de la mejor forma posible. Entonces, tener esta presencia es básica, la gente está pasando cada vez más tiempo en internet, en los distintos medios sociales, buscando información, necesitas estar ahí. Ese es el segundo pilar. El tercer pilar es la creación de una comunidad. Los negocios los hacemos, piénsalo, con personas, con marcas, con empresas a las que conocemos, que nos caen bien y que les tenemos confianza. En este pilar es esencial que logres esas tres cosas a través de una estrategia de generación de contenidos de tres tipos de preferencia. Contenidos escritos, contenidos en audio y contenidos en video, porque la gente está consumiendo esos tres tipos de contenido. Y vas a aportar valor, vas a generar contenido que le dé valor a las personas gratis. Tú lo estás generando y las personas lo van a consumir de manera que te posiciones en la mente de tu audiencia, de tu comunidad, como una de las mejores opciones o la mejor opción para solucionar sus problemas. Ahora, tener solo una comunidad que te siga en Facebook o que te siga en Twitter o que te siga en cualquier medio social o estar generando contenido por sí solo no es suficiente. Y ahí pasamos al cuarto pilar. El cuarto pilar es el pilar del correo electrónico, del email marketing. Sigue siendo la herramienta de negocios por excelencia, la herramienta para generar ingresos por internet por excelencia. La gente sigue revisando sus correos electrónicos, abren los correos electrónicos de las personas que conocen, en las que confían y de las que están esperando comunicación. Y por eso es importante montar en este punto una estrategia de correos electrónicos de esta manera. Necesitas no solo que la gente te siga en medios sociales, sino además que elijan sumarse a una base de datos de correos electrónicos. Porque esa elección que hagan las personas indirectamente o directamente es darte a ti permiso de enviarles correos electrónicos. Y estos correos electrónicos deben de contar con una estrategia en la que consideres qué contenidos les vas a mandar, con qué frecuencia y en qué momento les vas a ofrecer tus productos y servicios. ¿Qué es el siguiente pilar? Ya llegamos al pilar número 5 que es el pilar de la monetización. Y en este punto si te fijas ya estamos casi al final del modelo. Pero para poder llegar a la parte de la monetización es esencial tener claro tu modelo de negocios, quién es tu cliente, qué haces por ellos, por qué lo haces, tener una presencia en internet, una estrategia de generación de contenidos, una estrategia de correos electrónicos y ahora sí vas a ofrecerles productos y servicios a esta audiencia, a estas personas que les gusta lo que tú haces, que aman lo mismo que tú amas y que tienen problemas o que necesitan un valor agregado en torno a eso. Y aquí piénsalo de dos maneras. Puedes generar ingresos en internet directamente, es decir, que la gente entre a tu sitio y ahí pueda encontrar algo que consuma de comprar, meta sus datos, compre y reciba lo que compró y tú lo único que tuviste que haber hecho fue programar todo, dejar todo listo y una vez que lo dejas listo todo esto sucede de manera automática. O puedes generar ingresos como consecuencia de lo que hagas en internet. Por ejemplo, si decides ser una especie de coach, consultor, dar asesoría, tener de alguna manera servicios que impliquen tu tiempo o que impliquen el hecho de que te involucres, que no suceda de manera automática, entonces vas a generar ingresos como consecuencia de lo que hagas en internet. En mi caso, por ejemplo, yo doy conferencias, técnicamente estoy generando ese ingreso como consecuencia de lo que hago en internet. La gente me conoce en internet, me contactan en internet y me contratan para yo presentarme en un lugar en una cierta fecha y en un horario a dar una conferencia. Son los dos modelos con los que puedes monetizar. ¿Cuál es el mejor? Es 100% tu elección y es 100% la forma en la que quieras crear tu negocio y crear tu vida. Yo elijo las dos, tú puedes elegir una o puedes elegir la otra. Las dos tienen sus pros y sus contras y es cuestión de que, insisto, valga la redundancia, elijas qué modelo es el mejor para ti. Cuando se trata de generar ingresos por internet, muchos de estos ingresos van a estar ligados a lo que llamamos infoproductos, que es empaquetar información, empaquetar tus conocimientos en cosas como e-books, programas en audio, programas en video, o alguna combinación de estas tres cosas que la gente va a consumir a través de internet, va a meter sus datos de tarjeta y va a recibir acceso a esta información. Y finalmente, la parte, el pilar que cierra todo este modelo es el pilar de la sistematización o automatización. Y este pilar es el que da pie a la creación de un estilo de vida porque es en el que debes de pensar como un dueño de negocio y no como un autoempleado. y debes de aspirar a sistematizar lo que sea sistematizable. Todo lo que se haga más de una vez en tu negocio merece la pena bajarse a un sistema y si es posible, automatizarlo a través de la tecnología o delegarlo para que alguien más lo haga por ti. Y eventualmente puedas dedicarte únicamente a lo que más disfrutes de tu negocio. Entonces, ahí están los seis pilares. Ese es el modelo con el que yo trabajo con mis clientes y es el modelo que te invito a que apliques, que sigas para poder llevar tu pasión a un negocio rentable. Hay mucha información allá afuera, muchísima, pero esta es la forma en la que yo he construido mis negocios, es la forma en la que he ayudado a mis clientes a construirlos y me queda claro que funciona. Ahora, ¿qué te recomiendo que hagas? En este momento solo piensa de qué manera podrías empezar a aportar valor a tus clientes. Piensa en qué problemas puedes solucionar como consecuencia de tu pasión. Recuerda, la gente no solo te va a pagar o no te va a pagar por el hecho de que ames algo, te va a pagar porque le ayudes a solucionar un problema o le aportes valor relacionado con tu pasión. Entonces, una vez que tengas claro eso, eso es el inicio de todo. De ahí, podrás empezar a enfocarte en tu presencia en internet, en crear una comunidad, en tener una base de datos, en crear distintos productos, infoproductos en distintos niveles de precios y que puedas ahora sí aspirar a vivir 100% haciendo lo que te apasiona. Entonces, con esto terminamos este cuarto video. Te pido, por favor, como lo he hecho con los otros videos, que lo compartas. Si sabes de alguien a quien le pueda servir, por favor, corre la voz, ayúdame a llevar este mensaje de hacer lo que nos apasiona y nos vemos en el siguiente video. En el siguiente video vamos a platicar precisamente de cómo sistematizar, automatizar y cómo llevar no solo la idea de tener un negocio, sino de realmente construir una vida en la que tengas tiempo para todo y dinero para lo realmente importante para ti. Yo soy Marco de marcoayuso.com y nos vemos en el próximo video.